¡Hey! Sí, estoy yo, regueyona, pupa, y hoy estoy Charly Sirugayop Y nada, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les traigo un bonito tag que yo he creado Sí, estoy ahí pensando en las preguntitas y todo Y sí, yo lo hice Y pues nada amigos, es el tag del youtuber atento Y sí amigos, este tag consta de 10 preguntitas que estuve pensando tras los inicios de mi carrerita de youtuber De cómo ha sido mi experiencia, yo con ustedes, ustedes conmigo, yo con mis videos, con el canal y así Entonces vamos a conocernos un poquitito más con estas preguntas Vamos a ver si en verdad le he puesto atención a todas las cosas que han pasado a largo de este largo año Y bueno, al final les voy a hacer una invitación a algo que estoy haciendo Pero primero vamos con este tag Y la pregunta número uno Primer video propio viral Ok amigos, el primer video Que se me hizo súper, súper, súper demasiado viral Es el de lo que las gringas piensan de los mexicanos Se hizo viral y lleno de haters Porque en realidad no entendieron O no me expliqué bien O no me entendieron mi explicación De lo que estaban hablando ellas Y lo que yo les preguntaba Entonces Llegamos rápido, rápido al millón de visualizaciones Fue mi primer video O sea, no lo pueda creer ni cuando Llegamos a las 50 mil visualizaciones Y luego 500 mil Y yo así como de ¡Cielos! Y se llegó al millón Y pues muy feliz, muy feliz, muy feliz Aunque como les comento es de puro hater Segunda pregunta Primer fan que detectaste Primer fan que detectaste Vamos a irnos muy atrás, muy atrás Unos videítos en los primeros que subí Y que siguió comentando Sí Alex Zaguiñaga de León Que también tiene un canal Él fue de los primeros que detecté Que me veían demasiado También Tercera pregunta Fan que se volvió hater ¡Oh, yo me digo sí! Sí, 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 uno Y no voy a decir su nombre Solo diré que siempre me comentaba Que... Que qué muy buenos videos Qué bonita... Qué bonitos paisajes Donde yo andaba Qué bonita familia Y entonces... De pronto empezó a subir Oye, que... Que... Mándame saludos Y entonces... En ese tiempo yo grababa O sea, todos los videos como de dos semanas Y los subía Para no presionarme tanto Porque era cuando subía a diario Entonces... Llegó un momento en que me decía No, ¿sabes qué? Tú nada más quieres visualizaciones Tú nada más quieres mis likes Y esto y que el otro Que eres como todos los youtubers Y que ya no voy a ver tu contenido Me caes mal Y así como de... ¡Oh, cielos! Y le mandé el saludo Pero ya no me contestó O sea, ya no comentó nada Y... Y sí Se hizo muy hater Pero lástima Cuarta pregunta Primer regalo de un fan ¡Uy, amigos! El primer regalo de un fan ¡No te ayudo! Nadie me ha regalado nada ¡Nada! Es en serio No he encontrado a nadie Que... Que me busque y me diga ¡Ay, ten! Pero... O sea, me refiero a un regalo así dado Porque... ¿Recuerdan? Me invitaron a una comida Bueno, eso contaría como un regalo Entonces, sí La comida fue mi primer regalo ¿Eh? Ya tengo el regalo que fue la comida Entonces, sí Eso es lo que se fue Sí Quinta pregunta ¿Primera vez Que te conocieron en la calle Por tus videos En YouTube? A ver Dejen recordar la primera vez Sí me acuerdo muchas veces Pero no... No detecto cuál es la primera Dejen recordar bien, bien ¡Ah, sí! Eh... ¿Dónde fue? Ah, sí Fue... Yo me iba a subir a un bus Y siento que me tocan acá Y volteo Y era un niñito Lo traía su mamá Y le digo ¡Ay, me lo voy a llevar al niño! Y me dice... Y me empieza a decir ¡Hola, Charlie! Su mamá Y yo volteo así como de ¡Ah! Y dice ¡Ay, no! Es que yo veo tus videos Y me gusta mucho Me gusta mucho La forma en la que expresas En la que muestras Tu vida cotidiana Y yo así como de ¡Wow, wow, wow! ¡Me conocen! ¡Qué emoción! Y casi me desmayaba Y además venía Andaba con un primo ¿Se acuerdan? Fue el diciembre de hecho Eh... Que me visitó de Veracruz Y... Y así se quedó así como de ¡Ah, te conocen! ¡Ah! ¿Qué haces? No, no ven mis videos ¡Ah! Y ya nos saludábamos Y estuvimos hablando un ratito Y esa fue la primera vez Que me detectaron Y después otra vez Y casualmente Casi siempre está en el camión Y son chavos Así como de prepa O secundaria Que los que me dicen ¡Eh, Charlie! Tú eres Charlie, ¿verdad? ¡Eh, Charlie! ¡Ah, bla, bla, bla! Tú eres el que se come la nieve raras O también me detectan mucho Por el video de las... De las gringas Ok, seis Número seis País en el que te ven más Mis gráficas No mienten Y está muy Eh... Dividido Eh... Los videos de Eurovisión Y... Mis tops Y reacciones Están... Me ven más de Portugal Hungría España Y creo que nada más Esos lugares ¿Sí? Eh... Otra Menor parte Es de aquí de México Y en los blogs Y lo que Eh... Son mis entrevistas Sí, la mayoría son de Colombia Venezuela México Y... Estados Unidos Sip, sip, sip Esos países Y... Están muy bien distribuidos No hay uno que diga Me ven solamente de ese país Mucho, 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 mucho Más que las reacciones Que hice a las canciones De Portugal Es decir, son Eh... De las veinte Tantas Veinte mil visualizaciones Eh... Pues un noventa por ciento Son de Portugal Entonces De Portugal es donde me ven más En estos videos Eh... Número siete Suscriptores actuales Que siguen Todos tus videos Cielos Cielos Creo que la mayoría Eh... De los nuevos suscriptores Y... De los antiguos suscriptores Ven mis videos Porque siempre veo Eh... Muchos likes Eh... Algunos dislikes Pero... Entiendo Y las visualizaciones Y además en los comentarios Eh... Casi siempre me comentan Los mismos De hecho aquí les dejaré la Vean Él siempre me comenta Sí Siempre, siempre Julie también Me comentaba Ahorita no me ha comentado ¿Dónde anda Julie? Rosy También es mi seguidora 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 Rosy Alamilla Y además toda su familia Eh... Don Felipe Eh... Que me invitó a la comida También sigue muchos mis videos Su familia también sigue Muchos mis videos Eh... Además Eh... Primas Amigas de Dolores Que detecto Que ven mis videos Porque me comentan Lo que vieron A muchas personas En realidad Siguen mis videos Pero sí Ellos son los que detecto más Eh... Eh... Por nombre Entonces La número 7 Suscriptores actuales Ay no Esa ya la dije Entonces sigue la 8 Amigos Esperen Esperen Estoy bien torpes Número 8 Hater principal Actualmente No tengo amigos Ahorita no he detectado Alguien que sí está ahí Nada más Eh... Con la leguilla Para esperar a que yo me equivoque Y decirme de cosas Así que no No tengo Número 9 ¿A cuáles comentarios Les das corazón? Sinceramente amigos A los comentarios Que les doy Así me encorazona Son a los que me están dando Como una Un... Algo bueno O sea Me están comentando algo bueno O están comentando algo gracioso Algo productivo Eh... Les doy luego luego el corazoncito Y el like Y además les comento Eh... Ya comentarios que... Que están así como que algo ofensivos Total le pongo like Ja 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 Y ya Y le... Y le contesto algo Eh... Casi no me deja dejarlos así nada más con... Con el like o el dislike O así Si no les... Les comento algo Eh... Me gusta interactuar con los haters Ya ven Entonces que no será con ustedes Mis silhuicos Que siempre me comentan Y así llegamos a la número 10 ¿Tienes en Facebook a tus seguidores Fieles? ¿O en algún otro medio? Claro que sí amigos Por si no lo saben Nosotros tenemos Lo que es la Sony Silwi ¿Y qué es la Sony Silwi? Charly Silwi Pues nada Charly Silwi La Sony Silwi Es un grupo de Whatsapp En el que todos ustedes están invitados Obviamente Se manejan temas de interés Mundial Ja ja Pero sobre todo Se maneja sobre los cuidados De la insuficiencia renal Porque ya saben Nosotros somos una hermosa familia Que nos apoyamos Y siempre estamos dándonos la mano Unos a otros Y... Ay amigos Escucho algo afuera Ay aquí espantan Ya la segunda vez Eh... Y sí Ahí tenemos Que se escucha amigos Ay que miedo Y ahí tenemos a muchos Silwicos Sí, sí, sí Por si gustan unirse Aquí abajito Será el primer link Que van a encontrar Sí, 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 sí No Será Bueno ahí va a estar abajo el link Y pues nada amigos Ese fue el tag del youtuber honesto Sí, 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 sí Honesto ¿Cuál honesto? Atento El tag del youtuber El tag del youtuber atento Y pues nada amigos Quiero tajear a este Quiero tajear En este tag A unos amigos Para que lo hagan Para que lo hagan Porque ya es momento De que hagan mis tags Amigos Nunca los hacen Ay que tristeza Que esa Y pues nada El canal número uno Que voy a tajer es Microbito Show Espero lo puedan hacer Para ver que tan atentos Son con sus suscriptores Eh Ja, ja, ja El segundo Eh... Canal que quiero tajer Es a Patty Mesa Patty Mesa Te lo pido Reina amorosa De mi vida De mi corazón Cocoro Quiero que hagas este tag Y diles que yo lo hice ¿No? Solo con eso me conformo Charlie Silwitt hizo Me ha tajeado En el tag del youtuber atento Y quiero ver Que tan atenta eres Con tus suscriptores Si has notado Quien es tu header Principal Y así Y por último Ay pero Recuerdo que no tengo Para hacer los tambores Bueno Imaginen tambores Los imaginaron ¿Verdad? Ja, ja Si Por último Quiero tajear Alejandra Y RC Para que me diga A ver amiga Vamos a ver Quien es tus haters Principales Y pues nada amigos Nos vemos en un proximo video Recuerden que pueden dar like Si ya dan jam Y si son nuevos O no lo han hecho Pueden suscribirse Totalmente gratis Además activar La campanita Para que cada vez Que yo subo un video Les llegue una linda y hermosa Notificación Y nada Yo soy Charlie Silwitt Nos vemos en un proximo video See us talk Hey Say goodbye But this time Don't feel right Got too many Eyes inside I don't wanna Say good night You and I Wanted to be polite Wanted to be polite Even though You and I Wanted to be polite You and I Wanted to be polite